A esos canales navarros de televisión como puede ser canal 4 o canal 6 que se mueven más por dinero que por autenticidad que son incapaces de descubrir las mejores fiestas del mundo que son las de San Adrián y que queman sus imágenes con las imágenes de Tudela a todos los tudelanos que les deseamos que tengan unas felices fiestas a su ayuntamiento y a todos los navarros que estén en Tudela pero vamos a sacarle la lengua así de burla a ese canal 4 y canal 6 de Navarra que no son capaces de desplazar unas cámaras al mejor chupinazo del mundo porque que se busca la fiesta o el dinero la fiesta está aquí la autenticidad está aquí las imágenes no mienten agradecer al consejero Alberto Catalán que le hemos visto pasar entre la multitud vemos en el balcón pues al míster de los quintos a las madrinas de las peñas a todos con esa emoción vemos a Rubén con el pañuelo levantado a las imágenes que Navarra Mundo Visión en colaboración con Telerrebote está ofreciéndoles en directo de este chupinazo que quedan 5 minutitos según el reloj de Telerrebote para que dé inicio si se fijan ustedes ninguno de los de las personas que están abajo lleva el pañuelo puesto porque el pañuelo se pone cuando se va a tirar el cohete se tiene en las manos y hace que se permanezca en el cuello como una seña de identidad de San Adrián a lo largo y ancho de los ocho días que duran nuestras fiestas de la misma forma agradecer a los establecimientos que han colaborado con nosotros para que si el año pasado hicimos un programa de imágenes este año va a ser más y mejor gracias a todos los adrianeses gracias al ayuntamiento y gracias especialmente también y dárselas con un beso a cada uno de todos los colaboradores que han aportado lo que han podido para que los programas de televisión de este año sean los mejores del mundo y acordándose de todos ustedes de los que están en su casa cuando nuestro comercial fue pasando y les dijo enseguida respondieron sí ningún adrianés por mayor o por enfermo se va a quedar sin ver las fiestas ¿qué pasa estamos nosotros aquí? y el que no sepa que este es el mejor chupinazo del mundo incluido el de Pamplona lo podrá ver en todo el mundo si usted tiene un amigo un primo un familiar en donde sea en Madrid en Nueva York en Washington en Australia cuando le llamen para decir cómo van las fiestas y díganles mira entrar en Navarra Mundo Visión y podréis ver este chupinazo que mañana ya estará en la televisión online de Navarra Mundo Visión eso lo regalamos nosotros a todos los adrianeses porque nos da la gana y estaremos a la par de los San Fermines cosa que no tendrá ninguna otra localidad más que Pamplona y San Adrián no se olviden cuando les manden o les llamen mañana estará colgado mañana podrán ver en su aunque no tengan televisión es igual en su ordenador entran en la página Navarra Mundo Visión Navarra Mundo Visión y ahí estará lo más maravilloso del mundo que es las fiestas únicas incomparables de este gran pueblo por sus personas por sus gentes y por lo bien que sabéis hacer las cosas que es San Adrián y ahora queda nada más que un par de minutitos vamos a dejar sonido ambiente para que se pueda recoger lo que desde el ayuntamiento se diga sin interrupciones inmediatamente seguiremos con nuestros comentarios pero quien se merece ese sonido es el pueblo los ayuntamientos y todos ustedes los ayuntamientos ¡Gracias! ¡Gracias!